En la última clase vimos la otra forma del futuro. ¿Se acuerdan? El futuro con will. Vimos la gramática que era mucho más sencillo, más fácil que el going to. Porque el futuro con will es como un verbo modal. Recuerden que los verbos modales no cambian en la conjugación en ninguna persona. La conjugación es la misma. Actually, I leave you a homework. También les dejé una tarea. Los que se acaban de conectar jóvenes, prendan sus cámaras, por favor. Recuerden que no hay que recordárselos. Ya saben que es con cámara prendida las clases. Ok. So, open your notebook in the homework. Abran su libreta en la tarea. And let's check the answers. Y vamos a revisar las respuestas. Ok. Ok. So, the homework was to complete the sentences using the future with will. La tarea era completar las oraciones utilizando el futuro con will. The instruction say. La instrucción dice... Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him. Jim le preguntó a una... ¿Cómo se llama? Que lee su futuro. Ya lo había dicho Adrián en la anterior clase. Una divina. Su futuro. Acerca de su futuro. Aquí está lo que ella le dijo a él. Ok. So, let's see what she told him. Vamos a ver qué le dijo ella a Jim. Ok. So, number one. Who wants to tell the answer? ¿Quién quiere decir la respuesta? Number one. You... What is the answer? Will earn. Ok. Very good. You will earn a lot of money. In Spanish, Alexis. Tú vas a ganar mucho dinero. You will... What Mia? Es... We... Ya de cuando... Ok. Dijiste que... Ah. Number two. Sí. Yes. Very good. You will travel around the world. Ahorita vamos a ver entonces la traducción. Number three. Eh... Jocelyn. We'll meet. Very good. You will meet... Please. Como pueden observar la conjugación es la misma. Eh... Adrián. Yes. We adore. Very good. We'll adore. We'll adore you. Number five. Eh... Very good. Vanessa. This is negative. You... Will... Not... Have. Very good. Will not... Have. Algunos jóvenes, ahorita que me acuerdo, solo escribieron will o will not. Recuerden que el will tiene que ir seguido de un verbo para que tenga un significado. Solamente la palabra will no significa nada. Solamente quiere decir que la oración está en futuro, pero al escribirlo con un verbo ya tiene un significado, ¿no? Si ustedes escribieron you will a lot of money, tú mucho dinero dice. ¿Por qué? Porque will no significa nada. Hay que escribirlo junto a un verbo. ¿Ok? Ok. Eh... What is the short form of will not? ¿Cuál es la otra forma de decir will not? ¿O cuál es la otra forma negativa de will, Vanessa? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Uh... We... Will not... Will not... The wait... Eh... Comita... No... No... This is negative. Ok, Jocelyn. Want, no? Very good. Want. Es el que puse. Sí, por eso estoy escribiendo los dos, ¿ok? Por si alguien... y lo borraron y escribieron will not, es lo mismo pueden utilizar los dos jóvenes you can use both ok, number six Jimena yo puse will serve yes, it's correct will serve very good Aileen, number seven they will anticipate very good number eight Luciano ¿ya pasaste Luciano? no ok you are next eres el siguiente will 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 not there will not ok, will not be very good excellent remember the verb is always in the base form recuerden que el verbo siempre va en su forma base en su forma original no cambia ok number nine root is everything everything will yes will be very good will be and Javid number nine number nine Javid the verb is happen it's not only only es parte de la de la oración number ten Javid will ok and what else y que más como se cual es la estructura de will will que se escribe después de will que va a el el happen no very good el verbo el happen ok entonces vamos a ver que le dijo la divina a Jim ok you will earn a lot of money tú vas a ganar mucho dinero you will travel around the world tú who can help me to translate this exercise quien me ayuda a traducir este ejercicio you will travel around the world vas a viajar alrededor del mundo you will meet lots of interesting people vas a conocer mucha gente interesante everybody will adore you todos te van a adorar you won't have any problems no tendrás ningún no tendrás nada de problemas many people will serve you mucha gente te servirá they will anticipate your wishes ellos anticiparán tus deseos there will not be anything left to wish for ya no habrá otra cosa para pedir 10 very good everything will be perfect todo va a ser perfecto what todo va a ser perfecto todo será será todo será remember future but all these things will happen only if you marry me todo pero solo pero todas esas pero todas estas cosas pasarán solo si te casas conmigo ah ok entonces aquí hay como que un una mano negra no todo esto va a pasar solamente si se casa con la divina jim en el último me había confundido porque en que tenía también puesto only me había confundido ok nada más que lo corrijan me imagino que las demás tuvieron bien no las respuestas porque ya saben que will es la misma forma de conjugación en todas las personas just correct the answer solamente corrijan sus respuestas pues escribieron algo diferente ok finish perfect ok today we are going to do the next activity of your consigna hoy vamos a hacer la siguiente actividad de su consigna who can tell me what is the next activity quien me puede decir cuál es la siguiente actividad ¿tienen su consigna a la mano? yes no what is the next activity responde responde las 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 siguiente es lo siguiente es completa las oraciones con el verbo modal wow con el verbo modal ¿cuál? ahí decía era wow es como lo verbo o u l d ahí decía después de going to ajá dice we lo dice después going to ven a we ok ya vimos will es lo que acabamos de ver ¿qué va después de will las oraciones con el verbo modal wow no no hemos visto going versus will we already ya vimos el going to ya vimos electronic devices ya vimos las preguntas con will después que va ahí dice la tarea que va que dice mía ahí va después de tarea cuatro que dice que responde las preguntas con el futuro hoy vamos a hacer una actividad acerca de lectura o en este caso listening de escuchar y después responder las preguntas para ver si comprendieron la lectura o el audio ok so open your notebook o si ya lo tienen abierto write the title the title the title is listening and comprehension i am going to write it listening and comprehension ok ok pero don't worry you don't have to copy anything pero no se preocupen no tienen que copiar nada en la libreta jóvenes nada más la estoy mostrando para que les explique que es lo que van a tener que hacer este este documento lo voy a subir a classroom y como hoy estoy de buen humor lo van a poder hacer en la computadora ok para que no me tenga que copiar las preguntas son ocho preguntas que tenemos en la actividad pero no se preocupen no me la van a tener que copiar la van a poder hacer en la libreta ok nada más lo descarga perdón perdón lo van a poder hacer en la computadora lo descargan y solamente es completar escribir las respuestas correctas no se los comparto ahorita para que les explique rápidamente que es lo que hay que hacer there are two exercises hay dos ejercicios the first exercise you only have to write who is speaking en el ejercicio número uno solamente tienen que escribir quien está hablando speaker A el hablante A quien es is a pilot where is a pilot piloto very good a dentist dentista shop assistant asistente 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 de compras o asistente de la tienda tour guide tu guía what guía un guía very good un guía de de tour and nurse enfermera excelente very good ok that is the exercise one ese es el ejercicio número uno el ejercicio número dos solamente hay que subrayar la respuesta correcta estas estas respuestas las vamos a responder después de escuchar el audio en base al audio vamos a ir respondiendo las preguntas does the speaker A enjoy his job el speaker A what is enjoy his job disfruta su trabajo disfruta su trabajo yes sometimes and no see what is sometimes a veces a veces no number two when those speakers work cuando trabaja el speaker A when he's at university cuando él está en universidad weekends los fines de semana summer holidays o las vacaciones de verano when does speaker B work cuando trabaja el speaker B weekdays los días de la semana weekends and holidays solamente los fines de semana y en vacaciones or summer holidays o las vacaciones de verano number four what does speaker B say tourists love doing que dice el speaker B que aman hacer los turistas visiting universities visitar universidades taking a boat trip tomar un bote o un paseo en bote swimming in the river nadar en el río number five does speaker C like his job el speaker si le gusta su trabajo yes sometimes no number six what does speaker D say it's difficult about being a pilot que dice el speaker D acerca de ser piloto traveling to many countries learning many languages flying planes in a bad weather viajar a muchos países aprender muchos idiomas o volar en un mal clima what does speaker D say is the best thing about his job que dice el speaker D acerca de que es lo mejor de su trabajo visit in different places visitar lugares diferentes meeting different people conocer personas diferentes the different weather el clima diferente and the last question y la última pregunta what does speaker E not like about her job que lo que no le gusta al speaker E de su trabajo de doctors los doctores de sick people las personas enfermas de uniform el uniform ok entonces ya sabemos de que habla las preguntas de la comprensión voy a subir la actividad a classroom para que lo descarguen y posteriormente pongo el audio para que ya puedan responder las preguntas de acuerdo ok so give me one second ok English Stream Reading Comprehension. Ok, jóvenes. Ya lo pueden descargar. Que lo descarguen para que lo abran en Word. Que lo descarguen para que lo abran en Word y ya puedan escribir en el documento. Let me know when you are ready. Me avisan cuando ya estén listos para que yo le ponga play al audio. Ya les aparece la clase, la tarea, perdón. Son ocho preguntas, la segunda, ¿no? Es correcto, Jocelyn. Yes. Gracias. 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 The important thing. You don't have to understand everything. Aquí lo importante, jóvenes, es que no tienen que entender todo el audio. Dependiendo de las personas como vayan hablando, ¿ok? Si entienden una palabra, ¿ok? Pues seguramente ya van a poder identificar si es un piloto, si es una enfermera, si es un guía turístico, ¿de acuerdo? No. Tienen que entender todo el audio para saber quién está hablando. Traten de entender aunque sea una o dos palabras para que logren identificar quién es el speaker A, quién es el speaker B, quién es el speaker C, etc. ¿De acuerdo? Ok, so, let's start. Vamos a comenzar. Speaker A, ya va a empezar a hablar. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. 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 I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform. And sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. One more time. Ahorita que se enfoquen nada más en el ejercicio uno. Vamos a terminar el ejercicio uno y ya después pasamos al dos. Ok. Now we are going to finish the exercise one and then we do the exercise two. Remember, just try to understand one word. Recuerden, solo traten de entender aunque sea una palabra de cada speaker para que sepan quién es. How was the audio? Cómo está el audio? Difficult. They speak quickly. Hablan rápido. How do you feel the audio? Cómo sienten el audio? Comprensible. Very good. So, for Alexis, it's easy. The rest of you. Los demás. No. No, no. No, 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 no, no. Yeah, because this is a British English. Este es un inglés británico. Ok. Por eso, es un poquito más rápido, pero las pronunciaciones son las mismas. Ok. So, one more time. Hey. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform and sometimes I have to work at night. This recording. Tomorrow we will continue with this exercise. Okay. No les voy a dejar tarea. Mañana continuamos con esta actividad. Okay. So. Goodbye. See you. ¿Va a cambiar la fecha de entrega en Classroom? ¿Cómo? Sí, la voy a cambiar para mañana. Okay. De todas maneras, nos vemos ahorita en Informática, jóvenes, para su lección de las tablas. Bye. Desayunen, para que tengan. Bye. 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 ¡Gracias!